Que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace en la Junta de Aarón, bendita sea la rioja, que nace